Héctor Soberoni y Melisa Pastrana bailan... ¡Yay! Pasajeros con destino a la ciudad de Miami, por favor, abordar por la puerta número 4. La llama se apagó No sé, matamos la ilusión Tal vez ¿Y dónde quedo yo? En este mundo sin color Sin historias que contarte Sin saber cómo explicarte Que hoy te veo y aunque lo intente No se me olvida Que eras tú el que no creía En las despedidas Que sigo siendo La misma loca Que entre tus amas se perdía Y a fin de cuentas No soy distinta De aquella idiota Que te quería Que te quería ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.